Hola, soy María Ángeles Lluc, responsable de comunicación y marketing de la marca Uresim. Uresim es una marca hermocosmética valenciana que lleva más de 20 años en el sector farmacéutico. Nos dedicamos a la piel, a la belleza y el cuidado de la piel. Tenemos productos solares, faciales, corporales y aceites vegetales. Nuestra nueva línea facial está pensada para dar solución a los problemas de la piel. Por eso tenemos el lema, como filosofía, Skin Solution. Tratamos la deshidratación, los problemas de piel apagada, las arrugas de expresión, todo lo que tiene que ver con manchas y os invitamos a que podáis probarla, porque seguro que acabaréis convencidos de que es vuestra marca. ¡Gracias!